Sandra, ¿qué tenemos? Vamos con las buenas noticias, vamos hasta Noruega y es que ahí la emergencia fue por una ballena, una ballena azul, que estaba atorada en una red de pesca. Esto movilizó a la guardia costera que tardó horas en liberar a la ballena de 20 metros de largo, pero bueno, al final la ballena resultó ilesa y pudo continuar su travesía. Nos vamos ahora hasta Japón porque fue grabado un calamar gigante en la bahía de Toyama. De acuerdo con los habitantes, este molusco nadó durante más de una hora. Entre los barcos pesqueros del lugar. Un buzo no desaprovechó la oportunidad y se lanzó al agua para nadar junto al enorme ejemplar. Obtuvo estas imágenes increíbles. Investigadores dijeron que este calamar medía unos 4 metros y era joven. Esta especie conocida como calamar gigante del Atlántico puede alcanzar hasta los 14 metros de largo. Yo le vi cara de coctel. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos cocteles saldrán aquí? Fíjate que durante mucho tiempo, se dijo que la existencia del calamar gigante era mitológica, es decir, que no existía. ¿Ah, sí? Relatos de marinos del pasado, de los siglos XV, XVI, hablaban incluso de calamares que abrazaban con sus tentáculos las embarcaciones. Y hay grabados, hay pinturas, grabados, algunas litografías de cómo los calamares están abrazando los navíos. Este, vaya, digo, no es tan grande. ¿14 metros? ¿14 metros? ¿O 4? No, 4. Ah, perdón, 4. 4 metros, si no, no es tan grande, pero... Bueno, puede alcanzar los 14 metros de largo. Puede alcanzar los 14 metros de largo. Pero, vaya, finalmente, el valor que tiene esto es que fue grabado en video, es decir, y si había dudas acerca de la existencia de un calamar gigante... Bueno, pues ahí está la prueba. Impresionante, y qué valiente el buzo, además, ¿no? Sí, se puso a nadar con él varias horas. Vámonos ahora a otra imagen. En Lima, Perú, un grupo de chamanes realizó sus predicciones para el 2016. Fíjate, Juan Carlos, que aseguraron que el próximo año Argentina se verá favorecida en la economía, que Bolivia obtendrá su salida al mar y que Donald Trump no será presidente de los Estados Unidos, que tengan boca de profetas. Sin embargo, para Europa no predice cosas favorables. Bueno, a ver, vamos poco a poco. Tampoco se necesita ser muy chamán para saber que las cosas en Europa van a estar color de hormiga. Es decir, el tema migratorio para Europa va a generar gravísimos problemas para los líderes políticos de Europa, porque la gente, el europeo, va a empezar a padecer por desempleo al tener que emplear hoy a tantos migrantes que van a cobrar muchísimo menos por su trabajo que el europeo. Y eso al europeo no lo va a poner muy contento. Y bueno, pues va a pasarla mal Angela Merkel, la jefa de gobierno alemana, que fue la que abrió las puertas al tema migratorio y la van a pasar mal en Francia. Los líderes políticos en España, en Inglaterra. Y con atentados, ya vemos lo que pasa en Bélgica. En fin, vaya, no se necesita ser muy chamán para saber que las cosas van a ser complejas en Europa el año que entra. El tema de Argentina y una mejora en su economía, cualquier cosa tiene que ser mejor en la Argentina. No pueden empeorar. Después del gobierno que tuvo Cristina Fernández, o sea, cualquier cosa tiene que mejorar en Argentina. Y Donald Trump dicen que no será presidente de los Estados Unidos, por favor. En Francia vemos y otros países de Europa que va a haber atentados. Sí va a haber los atentados, muertes injustas, innecesarias.